La aprobación de la nueva ley para erradicar las cuotas escolares en la práctica ha quedado en letra muerta y como cada año se sigue presionando a los padres que además están desinformados. ¿Usted no sabía que existe una ley que dice que no es obligatorio? No, yo no sabía. Si usted hubiera sabido, ¿habría pagado? No. ¿Por qué? Pues porque no, yo digo que si es de gobierno, no. Incluso como en el caso de la secundaria 1 de Cuernavaca, a quienes dicen que no tienen dinero, les hacen firmar el llamado compromiso de cooperación económico, donde se comprometen a pagar 500 pesos por alumno antes del 30 de octubre y de no cumplir encima, tendrán que pagar el 10% mensual de penalización sobre el saldo. Aunque las autoridades lo niegan, los directivos permiten y hasta apoyan estos cobros que aseguran ponen los comités de padres, como sucede en la secundaria Antonio Varona en la colonia del mismo nombre. Mire, nosotros siempre, siempre se le ha auxiliado a la sociedad de padres de familia en el proceso de que se vea quién realizó su cooperación y quién no. Ya posteriormente ellos hablarán con las personas que no cooperaron y de alguna manera los invitan a que mediante alguna faena o algo para la escuela puedan contribuir. A la vista los letreros donde se contempla el previo pago como requisito para la inscripción de los alumnos. Las madres de familia dicen sentirse forzadas, pues temen represalias, como esta ama de casa que hasta tuvo que vender su cilindro de gas para pagar. A mí me dijeron que si no traía mi voucher, ¿no? Entonces pues tuve que ir a hacer el depósito al banco 220 por línea. ¿Y para qué le dijeron que iba a hacer ese dinero? No, 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 no nos lo explicaron, porque dicen es acuerdo de padres de familia. Yo pregunté cuándo nos invitaron a esa asamblea para que fuera acuerdo de padres de familia. El mayor temor es que nos dejen a nuestros niños afuera o que tomen represalias y que digan este ya no, porque ha sucedido en años anteriores. Las cuotas en algunos planteles van desde los 100, los 500 y hasta 700 pesos o más. Con imágenes de Helios Magaña, La Olin Preciado, Zona Centro Noticias.